Al chino le cayó una computadora en la cabeza y lo interné. No, es una clínica, en la San Geminian. ¿Es una clínica? San Geminian, no es la clínica. No, es una clínica que hay. Cruz Geminian. Cruz Geminian. Bueno, pues lo mismo, no vamos a discutir por una C. No, no vamos a discutir por una C, no. Te estoy discutiendo por un general. Por ahora, ¿eh? Muy serio, por cierto. Yo les tengo dos noticias muy buenas empezando. Ah, está, y la madre es tuya, la patarada. No, yo tengo una penitencia. Viene de Dajabón a pie, pueblo por pueblo. En cada pueblo pide tres granos de sal y lo tira para la calle. Eso es para ver si la gente seria que nombró el nuevo gobierno, hacen su trabajo. Si viene a pie y llega como Miriam Bello. Usted está parecido a Pedro Vargas con ese sombrero. Si viene a pie y llega como Miriam Bello, la madre va a pedir una ambulancia. Déjenme decirle dos noticias muy buenas que tengo para ustedes esta noche. Repito. La primera es que los amigos de Impapel. ¿Quién es Impapel? Impapel es una papelería muy importante que vende de todo. Impapel de la Católica. Impapel de la Católica. Impapel de la Católica. Está en la Winston Churchill. Los amigos de ellos están mandando. Perdón. Los amigos de ellos. Los amigos de ellos que se están mandando. Sí. Entonces ellos le han enviado un regalo. Son cosas que ellos venden. Miren esto. Aquí hay. Es un paquete. ¿Qué contiene? Dame ese racimo. Para ponerle a pelear con la gomita. Dame ese racimo de lápices. Cuatro bolígrafos. ¿Cómo son? Esto es un regalo para ustedes de Impapel. Una loncherita. Sacapunta. Cinta adhesiva. Un estuche para lápices. Lápices. Regla. Muñecas y bicicletas. Borrador. Lápices de colores. Crayones de colores. Las crayolas. Un fajo de papel. Impapel. Y cuatro. Cuatro. Cuatro mil. Con el himno atrás. Depárenme un sacapunta. Quienes el himno. Quienes el himno. Cuatro libretas de trabajo. Y la medida de los... Y otra libreta también. Otra libreta pequeña. El cuaderno de abajo. Pero eso para los teléfonos, ¿no? Para apuntar las tareas y todas esas cosas. Entonces, nosotros queremos darle las gracias a Impapel que está en la Winston Churchill, de Quina 16, en el edificio colonial, que vende todas estas cosas para la vuelta a la escuela. Y no solamente le ha enviado a ustedes, sino que hay 15 fundas completas con todos estos útiles escolares. Se dice, ellos hay. Se dice, ellos hay. Bueno, bueno. Hoy vamos a hablar precisamente de lengua castellana. Si es que... Márquenme la página en ellos hay. Ellos hay. Exactamente. Vamos a decirle que los primeros 15 niños que vengan esta noche aquí a la escuelota, con sus notas en las manos, le vamos a entregar... Con sus notas buenas. Con sus notas enteros. Con sus notas de paso de curso. Ah, con sus notas buenas. De que pasaron de curso o su inscripción ya... ¿Qué es lo que le van a dar? Le vamos a regalar, a nombre de Impapel, a los primeros 15 niños que vengan. ¿Verdad que sí? Si es posible con sus papás, pero tienen que traer las notas aquí al curso. Le vamos a entregar todos estos útiles escolares, regalos de Impapel, en la Winston Churchill. ¿Qué usted va a hacer? Yo hago el chamaquito, pero se quemó. O sea, yo hago a Hitler, pero se quemó. Además, a cada uno le vamos a entregar, regalos de Impapel, también este horario de clase, para que puedan colocar todas sus tareas. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Y ustedes, pues, ya saben... Y hay 15 trompones para los que se quemaron también. Exactamente. Que vengan. Pero además les tengo otra noticia muy buena. Siempre y cuando esta noche ustedes se porten bien en la clase. Ustedes saben que aquí hay una señora que tiene mucha experiencia en la preparación de comida, de buffet sobre todo, que es Mélida Buffet. Entonces, aquí en el curso de al lado tenemos una mesa que les ha traído ella misma, doña Mélida, que está sentada por ahí. ¿Y él de los buffets de dónde? ¿De los buffets de dónde es ella? ¿Cómo de los buffets de dónde es ella? ¿No te dijo Mélida Buffet? ¿Ese es su apellido? No, ese no es su apellido. Ese no es su apellido. El buffet, eso, es eso. Que ella, como eso que está ahí, que ahí... Ella es el apellido de Carramán. No, ella es el apellido de López Pena. Para fiestas, comidas variadas, cumpleaños, bodas, la mejor comida y una eficaz atención. Yo pregaba ahí, ¿dónde está, doña? Usted se le entrega a domicilio y esto está en la calle Estén Número 3, en la urbanización El Callao, en El Piantini. Ahí cerca, detrás del supermercado nacional, detrás del supermercado nacional de La López de Vecas. De 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Teléfono 227-2700. Ay, Margaro, en el recreo. No, en el recreo no, al final de la clase, si contestan bien. Se muere. Le da un apellido, piche, le da un apellido. Vamos a darle un aplauso a doña Mélida, por eso, y un aplauso a la gente de IMPAPEL también. Muy bien, hablamos hoy de gramática. Proctor, dígame. ¿Quién es que arregla los semáforos? Los semáforos. Los semáforos. Bueno, nadie. Nadie. El supermercado nacional tiene dos meses dañado y el de aquí de La López de Vega. El de aquí prende dos, los dos. Prenden dos. O sea que eso... Y el de la patoriza con López de Vega prende rojo para tu apalda. No se ha nombrado a nadie para repararse más, por eso no funciona aquí. Lo que sí está funcionando, eso yo digo a usted, que lo vi varias veces meterse a revés en la autopista de Las Américas. Que la policía se ha llevado ya setenta y pico de sinvergüenza. Ojalá la lleve más. Creo que son setenta y siete ya, para que usted lo sepa, que se lo lleve todo. En la avenida de Las Américas que no se sabe de cuántas vías es. Yo le voy a decir... Y la policía está actuando ahí. Yo le voy a decir al jefe de la policía lo tiene que hacer. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Lo que se meta a revés, usted lo para. Atrás del carro, en el jefe, un señor con un palo. Usted ve acá, tú ves que no te puedes meter por ahí. De verdad, tú sabes que no te puedes meter por ahí. ¿Cuándo termina tu placa? En el setenta y dos. En el setenta y dos palos. Y si termina en cero, cero, cien. No es una mala idea. Al cuarto que fue el que calimben, no se meten más. Exactamente. Y a los que se crucen en los semáforos, como los que se cruzó ahorita, todo el mundo parado, semáforo en verde, y un delincuente manejando un carro sin luz, cruzó en verde. En la veinticinela, aquí en la López de Vega. Esquina. ¿Por qué le ibas rápido? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted con lo del palo. Es más, que me nombre a mí, que yo me encargo. Encargado de los palos. ¿En qué termina la placa? César, no ponga mano. César. Bien. Y el que se vaya es rojo. Matado. Como Walden. Un franco tirador en cada esquina. Se pone rojo ahí. No, hombre. ¡Pam! Al quinto no se va a amar nadie. Hay un diseño de eso en los semáforos, con unas duchas de cremento líquido. No, de... Todo el que lo cambia a rojo, el que pise la línea de peatón, se lo baña entero. Como si fuera un carguac. Y se va a ir a un cañón con unas bolas así de ñecas. ¡Bum! Entera. Tú verás cómo dejan la consecuencia de las peatónes, se le dan 60 batadas. Eh... Porque aquí nadie respeta. Esperamos que este gobierno se haga respetar, porque el otro fue un fracaso. ¡Ay! Bueno. Los tráficos están trabajando. Bueno, por lo menos la autopista de América, ya hay 77 presos. Pero a veces... Ahora también tienen que ponerle dónde devolverse. Quitaron al sol de la una también. ¿Qué quitaron? Al sol de la una. ¿El sol de la una? ¿Cuál es? Uno, el que más picaba era él. Sí, pero hay que subirle el sueldo a los policías. Obligado. Obligado. Porque un policía con un hijo enfermo, o con problemas para conseguir estos útiles escolares, lo que dan un policía. Tienen que dar más para arriba. Y tienen que dar más para arriba al sargento, al sargento, al teniente, al teniente, y así. Entonces no da, hay que ponerle... Hay que ponerle... ¿Por qué no le ponen manga corta a los tráficos? Está gente derritiéndose en el medio de la calle. Y bermuda, y bermuda. Parece que hay alguien que se gane unos pesos de manga en esa comisión. La camisa de manga larga cuesta más que la cosa. Y una corbata jugando. Pero también se ven mejor con sus mangas largas, ¿eh? Pero parece ahí a la una para que se vea. En esa tarbia. Bueno, que se metan entonces a salvavidas. En el asfalto. Que se vayan para Boca Chica. Muy bien. Vamos a hablar de las palabras. ¿Qué es reacio? ¿Eh? El lenguaje. Es un carajo como... Muy reacio, ¿eh? Plácida, póngase de pie. Muy reacio, muy reacio. Plácida, póngase de pie. Porque la gente sí habla. Hay mucho. Pero dígame tres nada más. Palabras. O mesa. Pupistre. Pupistre. Y sombrero. Yo creo que todo eso del delio de la que está ahí, me lo voy a llevar yo para mi casa. Usted no sabe nada. Usted está en eso, ¿será? Usted está en eso. Usted está en eso, ¿será? Él no sé cómo lo pasa él. Él manda a cambiar el vehículo. La guaguota. Mire, usted mismo que está hablando tanto, póngase. Ay. Señora, ¿cuántas clases de palabras hay de acuerdo a su acentuación? Ellos hay varias, yo le dije. Sí, ellos hay varias. Sí, pero que esa no es la respuesta. Vicente, ¿cuántas palabras? Pues yo no he acabado, ¿qué van a hacer? ¿Usted está callado? ¿Y qué tú quieres decir? Siéntese, siéntese, no sabe nada. Dígame. Bueno, hay buenas palabras y malas palabras. ¿Quiere que le diga tres de la mala? Sí, que la diga, que la diga. Siéntese. Sigue, ¿cuántas palabras hay? ¿Cuántos tipos de palabras hay de acuerdo a su acentuación? Eso es innumerable, profesor. ¿Eh? El universo de las letras es inmenso. Mire, deje su pajarería conmigo y hábleme claro. Yo no estoy hablando de las letras, estamos hablando de las palabras. ¿Cuántos tipos hay? Dos. Las acentuadas y las no acentuadas. Acentúese usted. Gracias. ¿Me la comí? Póngase de pie. Sí. ¿Cuántas clases de palabras hay según su acento? Sal tres. Sal tres. Sal tres. Sal tres. ¿Cuál es? El cardenal. El cardenal es que tiene el precio. ¿Voltece? ¿Cuál es el que tiene el precio? El vaticano. ¿Tiene el vaticano preso ahí? ¿Cómo preso? Monja y todo. Dígame, ¿cuáles son las tres? Con tres, exactamente. Sal tres. Silencio. ¿Qué? Sal tres. No, hay tres. Sí. ¿Cuáles son? Pa-la-bra-ra. Y Marín. Cuéntatelo. Comienza tú. Te lo hagan, no. Comienza tú. Bobby. De Nailo. Es de la gangora. Las palabras de las que usted se refiere son las esbrújulas. Las esbrújulas. Ah, sí. Las palabras esbrújulas y la... Ah, esa es. Ah, era esto. Aguja. Aguja. Esta. La llana. La llana. La aguja. Ajá. La llana. Y la... La que tú dijiste, la... Las esbrújulas y las esbrújulas. La esbrújulas. Y la es escarabajo. Y la sobre esbrújulas. La esbrújula. Las palabras... Son tres. Es drújula. O sea, es drújula. Palabras graves o llanas, agudas y es drújula. Y la esbrújula. ¿Dónde llevan el acento las palabras? Me la da la gana a ellas, hermano, porque son independientes y libres. Están en una patria soberana. Me la ponen uno que quiera, porque la canción la hace él. Venga a la pizarra. Es lo mío, hermano. Escriba la palabra... Escríbame aquí. No, mire, no me la pongas muy cerca, que... Es acabando, que tú vas. Tres veces la palabra término. Permítame, permítame, por favor, vos. Espérate, si yo tengo esto. Écheme, écheme para allá. Voy, voy, voy. Ah, pero eso es un eco. Muy bien. ¿Qué dice ahí? Término. No. Creo que... Término. Es una palabra... Eso es compuesta. ¿Compuesta por qué? Hay que dividirla. Término. Término. La fuerza, la fuerza está en la O. Término. Siéntese, moreno, disparatoso. O sea que son diferentes las tres. Acentúenme. Término. Y terminó. En la N. Y en la T. Vaya. Muy bien. Vaya. Gracias, gracias. Gracias. Yo voy a hacer como Juan Bosco. Me voy a aplaudir. Esto es el acento en la T. Sí, porque es la tilde. Es la tilde. ¿Cómo que se llama la mamá suya? Ahí es que tiene el acento. Ay, Dios mío. La mamá suya es la que tiene el acento en la T. Ay, Dios mío. Las palabras, los acentos son muy importantes. El pato, el pato sabe, el pato. Esta es una buena, esta palabra, es una buena, un buen ejemplo de las tres, las tres palabras. Término. Término es una palabra esdrújula, que tiene el acento en la U. U, U. Pero, ¿a dónde? Es que U, ay, ay, U. Es que es muda, es muda. La U es un término que tiene el acento en la penúltima sílaba. Término. Y lleva la tilde en la penúltima sílaba. Matilde. La tilde. El acento en la penúltima sílaba. Sí. En la antepenúltima sílaba. Ahora sí estamos hablando. Pero espérate porque fue a usted mismo que se la puso ahí. Antepenúltima sílaba. Término. Última, penúltima, antepenúltima. Como la langosta. Término. Término. Término no lleva acento. Lleva el acento tácito. Perdomo. ¿Eh? Tácito, perdomo. Tácito, perdomo no. Cordero. Tácito quiere decir que no hay que marcarlo por una regla de las palabras graves o llanas, que solo se acentúan cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Como es el caso de árbol, hay que marcarlo porque termina en L. O cárcel, que hay que marcar el acento porque termina en L. Pero en este caso, termino no tiene acento porque se supone... Porque no termina en L. Porque no termina ni en S, ni en S, ni en vocal. Y terminó, lleva el acento en la última sílaba. Que es lo que se acabó, finito. Exactamente, porque es una palabra grave. Es una palabra aguda. Entonces, esta es la aguda, esta es la palabra aguda. Terminó. Grave, término. Termino, perdón. Termino, grave. Esdrújula, término. Esdrújula, término. Grave, término. Aguda, terminó. Doste de pie. Bien. Usted, usted mismo. Aguda. Termino. 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 Traves. Traves. Termino. Muy bien, muy bien. Póngale 100, profesor. Lázaro, venga aquí a la pizarra. ¿Qué? El tamaco va a comer seguro. ¿Qué es? Está tomando pa' allá. Ahí están. Termino, termino y terminó. Póngale debajo a cada una cuál es la esdrújula, cuál es la grave y cuál es la aguda. ¿Eh? Ahí es. Me dio un mareo. Dígame, profesor. Ponga el nombre debajo cuál es la palabra esdrújula, cuál es la grave o llana y cuál es la aguda. Debajo de cada... Debajo de cada acepción. ¿Pero tengo que escribirla o se la digo...? Escríbalo debajo de... Sí, pero no me habla así tampoco. Yo lo hablo así, le doy una patate a dentro también. Ok, bien. Sí. Esdrújula. No es esdrújula porque no es con y. Pero sobra más lindo, esdrújula. Pero qué pájaro tan desagradable. Ayuda. Ayuda. Siente, ché... Sí, pero qué mala suerte yo sé. Algoldo, llamarle algoldo, algoldo. Que no sabes. Llamas tu maldita, vas a hacer el trújula. No sabes si tú existo. La maldita que oiga. ¿Cuál de esas palabras es? Cuando tú te amagando, yo estoy aquí adelante. Es a mí que me tiene que poner atención. A mí que me tiene que poner atención. Vacéalo, este gordo, vacéalo. Vacéale la boca. Lado que tenga el pico a los ojos, no me llegue. ¿Usted sabe lo que usted debía hacer? Matarse entre todos para yo irme. A mí me gustaría que ustedes se decidieran todos a matarse y yo me voy. Pero busque las municiones, busque las municiones. O sea, pero usted lo ve bien eso, que ahí está amagando ahí. Pero yo te he puesto la mano a ti. Yo te he puesto la mano a ti. Pero fue mucho mejor que tú me pones. Pero yo te he puesto la mano a ti. Pero fue mucho mejor. Hasta rosa, ladrón, ladrón. Y tú gobernado. Ladrón, ladrón. Usted es un ladrón. Usted es un ladrón. Ladrón. Usted es un ladrón. Usted es un ladrón. Usted es un ladrón. Vacéale la boca, vacéase. Pero ven tú y... Ahí sí va tú de nuevo, ¿verdad? Aquí se perdían dos mangos una vez, mano. Como semillita china. Mire, mire. Marvita loca, cállese. Usted me va a volver loca a mí también. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ponerme cuál es la palabra esdrújula, cuál es la grave y cuál es la aguda. Están los tres ahí. Término, termino y terminó. Término. Es una palabra grave, aguda o grave. O esdrújula. Silencio. Término. Término. Es esdrújula, grave o aguda. Azóplale tú. Término. 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 Es aguda, es grave o es esdrújula. Cuál es. Digo a quien quiera para que pegue. Pega, pega, pega ahí, mamá, pega. Cállate tú y tu familia entera. Ignorante. Margaro, sóplale. Margaro, sóplale. No, él me iba a dar a mí. Yo me la sé, pero él me iba a dar. Ya, cállese. Rupestre, cállese. Gracias. Esta es la brújula. Esdrújula. Brújula. Brújula, no, esdrújula. No es la bote, que no hay más. Aquí en la escuela no hay nada. A ver si doña Ligia manda vaina ahora. A ver, a ver. Ya, esta no es. Esta es la esdrújula. La del medio tiene fiebre. Muy bien. Esta es la... Termino. Tiene fiebre, tiene fiebre. Termino es grave o es aguda. Madre. ¿Eh? Madre. La tuya. Madre no grave, grave. Es grave, grave. ¿Cuál es esto? Termino. Termino. Se acentúa... En la I. En la I. En la I se acentúa. Termino. Sí. Entonces, si se acentúa en la I, que es la penúltima sílaba, es... Esdrújula. Ajá. Pero ya usted dijo que está en la esdrújula y pegó. Pero eso no importa. Puede aparecer varias. No puede haber dos. Puede haber cien. Pero ahí no puede haber dos. Ahí puede haber cien. ¿Profesor? Lo tuyo es... Tenía uno de mojigarga. Ustedes ponen tipo mojigarga en el país. ¿Y qué le dicen? ¿Por qué? Porque ustedes son una manada de ñus africanos. Es solo que ustedes son un paquete de... Mamut. De mamut. Y yo... Mamut. Llegó el avión. Mamut es para la guerra. Termino esa esdrújula, termino grave y termino aguda. Y si usted todavía, ¿para qué me pone a mí a estar? Para que usted sepa algo. Es que hay que prepararse. No, hombre. Es para qué tengo yo que usted estudiar. Ay, tiene que estudiar. ¿O qué usted piensa hacer? Es que eso no se usa. Eso no se usa, hermano. Es para estudiar. Para que... Para adelante. Para que... Para que busque otro tipo de trabajo. Para que... Para que tenga dinero. A poli... Para que tenga dinero político. Político. ¿A qué? A político. ¿Cómo político? Bien. A que no cae preso ninguno de lo que se fue. Usted está equivocado. A que no cae preso ninguno. Usted está equivocado. A que no cae. Usted verá. Bueno, esa es la esperanza que tiene todo el mundo. A que no cae ninguno. Porque precisamente así como usted que es estudiante piensa así, piensa medio pueblo. Y tú querías y vadas. Y yo tú miras. Yo lo voy a tomar. Usted trabajó en corde. Yo... Sí. ¿Usted saqueó corde? No. Entonces. El presidente... El presidente... De lo que saquearon a corde. Eso es lo que usted dice. Que se espera que caiga presa. Aunque sea uno. Aunque sea uno que no llove uno. Para que usted estudie entonces. Estoy muy bajo. Para que todo el mundo sepa que hay que actuar honestamente. Si no cae... Si no trabaja ninguno... Usted va a pasar a estos niños que han venido. Hay muchísimos. Pero nada más tenemos estos 15 paquetes que nos envía en papel. Gracias a... En la fila. Póngase en la fila. No, aunque usted estaba en la fila. Usted es de cuelota. Póngase de último usted. ¿Cómo tú te llamas? Nicole. Toma, Nicole. Es un regalo de impapel. Esa tiene 14. Gracias por venir, Nicole. Ya, toma, Nicole. Nicole, para tu... Toma, mi vida. ¿Tu nombre es? Daner. Daner. Daner, toma. Es un regalo de impapel. No, deja tu nota que ya eso lo chequearon ahí afuera. Es un regalo de impapel para ti. ¿Y tu nombre es? David. Toma, David, para que apunte tu... Tu horario de clase. José Antonio Rodríguez. Toma. ¿Eh? 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 ¿Que si yo cambio el cheque? ¿Cómo fue? Nilo Marchequi. Y usted dice, usted cambia el cheque. Vamos a ver. El hombre de la fila. ¿Cómo se te llama? Usted no es hijo de Edwin Vinicius. ¿Eh? ¿Qué fue? Parece Edwin Vinicius. ¿Cómo tú te llamas? ¿Qué fue? Juan Manuel. Toma, Juan Manuel. Coge, coge ahí tu paquete de útiles que te regala impapel. Esto es para ti. ¿Tu nombre es? ¿Eh? Nadiuska María. Nadiuska. El chamaca no chamaca. Él. Dímelo al vaso. El diomar. El diomar. El diomar. El diomar reinoso. El diomar reinoso. El diomar reinoso, Marge. El diomar reinoso, Marge. Alfonso, bienvenido a Ledesma. Ledesma de las camellias. ¿Y tú? Edwin. ¿Eh? Manuel Antonio Pelado. Pelado. Ah, Pelaje. Familia de mi. Ahora, hola. ¿Y tu nombre es? Roberto Joaquín. ¿Que no vuelve a dónde? Roberto Joaquín. ¿Que no vuelve aquí? Ah, Roberto Joaquín. ¿Que no vuelve aquí? Este tiene 18. Roberto Joaquín. Ese es un enano. Vájelo para el nombre. ¿Y tu nombre es? Juan Gabriel. ¿Cántate algo? Juan Gabriel. Muy bien. Gracias a Inpapel. Gracias al amigo Tancredo Castellano de Inpapel, la papelería que está en la Winston Churchill, esquina 16. Gracias por enviar a la escuelota y a todos estos niños, estos útiles escolares. Muy bien. Señores, dentro de la gramática, existe algo muy importante que son... Nosotros somos unos perros, no nos dan nada. ¿Eh? Nosotros no nos dan nada. Ya ustedes tienen los tuyos ahí para ustedes y sus hijos. No. ¿Qué pasa? Los signos de puntuación. Póngase de pie. No, usted no. ¿Cuál es el signo de admiración? Ay. Póngame en la pizarra un signo de admiración. ¿Cómo se pone el signo de admiración? Usted tiene problemas. Suelta el padre. Un gencho. Margaro. Mira, considera ese sacerdote, suéltalo. Se ve cadera lo que ha hecho. Escúchame. Tenga a bien... Tenga a bien explicarme qué vaina el Gucliapuerto le ha citado. ¿Hasta dónde yo tengo entendido ese símbolo que representa el signo de admiración? Este... Sí, bueno, sí. ¿A dónde? Es que acuerdan. No le dijeron eso. Amable. ¿A dónde le dijeron eso? En la escuela de la Bucliapuerto. En la escuela de la Bucliapuerto. En la escuela de la Bucliapuerto. En el yayito. En el yayito. ¿En el yayito? Entonces también. ¿Una maestra o un profesor en el yayito? Un maestro. Un maestro. Constructor. Él es de allá del yayito. Sí, chul es de ahí. Oiga esa vaina. Imagínate. Maestro que se llame chul del yayito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién sabe? Ahí hay muchísimo... Hay muchísimo preso ahí. ¿En el yayito? No, en migración, usted dice. ¿Eh? El signo de admiración. ¿Quién sabe lo que es el signo de admiración? Lleva un punto, yo sé. Venga, por favor. No, una rayita. Aquí un punto. Pero venga, háganla, por favor. No, no, qué animal, no es así. Eso está bien, lo único que hay que poner es la pizarra al revés. Exactamente. Venga, Vicente. Abra un signo de admiración y cierre un signo de admiración. Qué animal. Usted vio cómo lo puso. Es así, es así. Lo sorprendió. Lo sorprendió. Un bruto esta gente, hermano. Entonces, eh... Víralo, víralo. Porque eso es lo que yo no entiendo. Está nervioso. Sí. Porque entonces se muere, patín más cero se muere. Y se muere gente como, gente importante se muere. Y añorga. Exactamente. Abierto. Ese es el signo, ese es el signo abierto. El signo abierto. No, 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 no. El problema suyo... Vaya, Bobby. Vaya, Bobby. Se la cometa. Está bien, Bobby. Está bien. No quiero pecar de racista. Bobby está bien. No quiero pecar de racista. Pero usted es la imagen perfecta de con la obra a la entrada o a la salida. Gracias, tío. Gracias, gracias. El signo de admiración, exactamente, es como dijo Bobby. Esto abre el signo de admiración. Es una vela. Venga a la pizarra. Ya lo siento. Es lo tuyo, hermano, cómetela. Póngame la frase. ¿Quién vino a cenar? Escriba, ¿eh? ¿Quién vino a cenar? ¿O acaso cree que te va a escapar? Ponga, qué bella mujer. Ahí está. Escriba, qué bella mujer. La loca, la loca es bella. Abra un signo de admiración y cierre el signo de admiración. Vaya, él me la está comiendo, bueno. De gato, de gato. Y la, y los signos de admiración. Ese está, es sobreentendido, tácito. Ahí, no, el puntico arriba, porque ahí está cerrando. ¿Arriba de qué? Arriba de la raya. De esta raya, porque no hay más. La de mi otra ahí. Ahí, y ahora ponga lo mismo, pero con el punto abajo para que cierre la admiración. No, pero al final, al final de mujer. No, porque no tiene... Yo digo que ponga lo mismo. Ponga el signo de admiración. Él me tiene que voltearse boca abajo. Él me tiene que voltear boca abajo, mano. Es difícil. Se ha que voltear... Haga una rayita. Se ha que voltearse boca abajo. ¿Hay que escribirlo así? No, no hay que escribirlo así. Él me... Haga una rayita igual que esta aquí. Igual, igual. Igual la raya. Igual, lo que tengo arriba. Este puntico, póngalo abajo. Vos relové ahí, póngalo aquí abajo. ¿Y por qué? Porque eso es lo que cierra la admiración. La admiración de quién? Ponga el marvito punto aquí y siéntese, ya. Cuando usted hace... Se supone que ahí dice... ¡Qué bella mujer! ¿No dice qué bella mujer? No. Donde dice qué bella mujer es aquí. ¿Por qué usted no lo escribe, hermano? Eso es cosa. El sindicalismo. Sí, pero lo que se está viendo aquí es el signo de admiración, no lo que él escribió realmente. Exactamente. La admiración se emplea para encerrarse, segmentos, oraciones. ¿Sementos? Espérate, espérate un momento. En los que te presan sentimientos. ¿Qué dice ahí? Qué bella mujer. ¿Qué dice ahí tú? ¿Qué bella mujer? Hasta él. Ah, hasta él. Hasta él. Hasta él. Oye, oye, aquí es lo que está diciendo. Exactamente. No me extraña que lean eso y no encuentren absolutamente ninguna... Ninguna... Mujer. Nada extraño, ¿no? No, eso está perfecto. La admiración abre y cierra frases, como yo le dije, sentimentales, admiración, indignación, sorpresa, dolor, y se manifiestan, se escriben, poniendo y cerrando. El signo de admiración es simple, una raya un poco inclinada, con un punto arriba para abrir y el punto abajo para cerrar. ¿Qué es el signo de interrogación? Plácida, el signo de interrogación. Venga, párese aquí. Un suelo. ¿Qué es el signo de interrogación? Es una vaina que se pone... Póngame la vaina. Abra el signo de interrogación y ciérralo. ¿Cómo es? Yo me acuerdo, pero no sé. No, no... Exactamente, no. Una vaina. ¿Cuándo se usa la interrogación? ¿Qué es una interrogación? Es una policía. Yo sí le puedo... Es como uno le pregunta una cosa a otra. Exactamente. Lo que es de la policía. Exactamente. Eso es de la policía. Eso es... ¿Eh? La policía. La policía. Bueno, cuando usted lo interroga a la policía, cuando usted lo interroga... Que hay mucha gente que debieran interrogarla. ¿Cómo, quién? En la... A usted, a usted, por ejemplo. A usted, por ejemplo. Es la política. Es la política. Es la política. Eso no es por robarte nada, sino por averiguar. Averiguar. Que yo tengo nada. Yo no he trabajado en el gobierno. Usted no criaba perros. ¿Yo? ¿Yo criaba perros? Bueno. Tomo. ¿Qué es el signo de interrogación? El diorita, sí. El diorita, no. No, palito. Esa es admiración. Sí, una pipa. Interrogación es... Si yo le pregunto a usted, ¿dónde usted vive? Dile, dile. En la mano de la 10. Le estoy interrogando. Entonces, gramaticalmente, ¿quién sabe el signo de interrogación? Claro. Dígame. Venga. Usted. Buenas. Ay, qué belleza. Dígame, ¿cuál es la pregunta? La pregunta no es ninguna, sino que si usted sabe cuál es el signo de interrogación, póngalo. Ah, yo lo sé, yo me lo sé. Póngalo. Ah, ¿lo tengo que poner? Píntelo. ¿Pero con qué palabra? Nada más los signos de... Ah, pero usted pone los otros, escribiría, a mí no. Eso es discriminación racial. Póngame los signos de interrogación. Acuérdate, interrogación. De apertura y de cierre. Con H, con H. De apertura y de cierre. Diablo. Sí, 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 sí. Pájaro, sí. Gracias. El signo de interrogación. Un asuelo. Signo de interrogación. Un asuelo, un asuelo. Dígame, ¿qué es el que está interrogando? Un 5RV. Exacto. Podría ser. Un 5RV. Venga, póngalo usted. Un asuelo, un asuelo, un asuelo. Por lo tú, que tú eres el que sabe. Sueltas a gente. A mi tía. Eso, muy bien. A ver, eso no es así. ¿Cómo es? Animal. Animal eres tú. Tu bestia. Mira, burro. Tú no ves que le falta el punto. Animal. Batata. Tú eres animal. Estúpido. Es verdad, sí, es verdad. Le faltaba el puntico. ¿Y por qué lo ahora? Interrogación. Se abre interrogación así y se cierra así. Ah. Es como una pecha, pero sin la cosa. Ah, tú ves. Entonces, hacemos una pregunta para escribir en inglés, y eso se está acostumbrando mucho, ahora se está utilizando eso en el castellano, únicamente poner el del cierre, pero gramaticalmente correcto es abril. Sí, mayo. ¿Dónde vive? Es interrogación y cierra la interrogación. ¿Y en inglés cómo se dice? ¿Eh? Guayudú. ¿Cómo? Guayudú. Guayudú. Estoy en San Francisco de Macorís. ¿Cómo? Párese, enséñame un poco de inglés, Margaro. O sea, en inglés, ¿dónde vive? Guayudú. Guayudú. Sí, porque eso usted ve, usted sabe que la gramática inglesa no es como la de aquí. La de aquí. La de aquí. Sí, la mitad. O sea, es al revés. ¿Usted sabe, usted ha estudiado algo de inglés? Soft, soft. ¿Cómo se dice, yo tengo hambre en inglés? I like hunkering. I like hunkering. Muy bien. ¿Y cómo se dice gracias en inglés? Bite me girl. Bite me girl. Siga ahí, siga. Ah, pero usted estudió en inglés. Él enseñó una burla, ¿verdad? Allá había un profesor que iba de una escuela, de una emisora cristiana, el Radio Santa María. Y daba... Mire, yo no dudo, porque hay muy buenos profesores. Ya. L-L-A. Ya. Buenas noches. Bueno, el departamento cultural de este programa quiere llevar hoy una pequeña enseñanza, como, complaciendo una petición de algunos que pasaron muchísima vergüenza durante la visita de la delegación de Haití a nuestro país, con motivo de la toma de posesión. Mucha gente que no entendió lo que era guillados de franceses no entendieron lo que era el creol. Por eso, vamos a llevar hoy una enseñanza del idioma creol dentro de breves instantes. Rec generosity. Permcher. QuillabFlomi. 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 CuillabFlomi. Bien, aquí está ya una serie de palabritas, de frases en creol Para aprender la traducción Por ejemplo, mira un accidente En creol se dice Cabanchucum Peluquería Barbancur Págame Saca la cartel de mua Una funda de fritos Totón macud Emisora Radio Clerén Muy gorda Masá, masá, masá Un vermífugo En creol se dice Me estás pisando, Carlos En creol se dice Chales, pie Dile al enano que se vaya En creol Petizale Tropezón se dice Malpaz Tartamuda Gaga Los muchachos de la puerta Se dice en creol Prosper Abril y Raúl Cedrá Y finalmente Juan, tráeme unos aretes pequeños En creol Jean Bertrand Aristi En la próxima continuaremos con la enseñanza de otro de los idiomas Cedidos por el departamento cultural de este programa Buenas noches Vamos a continuar Mira, aquí no hay nadie Vamos a estar con ustedes Que vayan al patio Y le digan a La loca, la loca que falta Ustedes no oyeron el timbre Ustedes no oyeron el timbre Sino el diablo Faltaban el pato y la loca Estábamos existir El idiota El idiota El idiota El idiota Más de 37 de ese Mire, déjese de ser Tan despectivo con sus compañeros Estable poniendo mote No es mote, es loca No, yo no digo mote ¿Qué es eso? El pato y la loca Pero no lo niego como tú Y este apesta, este apesta Gracias doña niña Gracias Y este es el bobo Es anormal este ¿Quién? ¿Quién? Dale duro Tiene doña niña el salto Vicente, póngasele pierna No hay agua donde doña niña ¿A qué se llama vierce? Esto es una enfermedad que le da a la gente Que le pone una pierna de este tamaño ¿A qué se llama? ¿Cómo se llama? Siéntese Dígame ¿A qué se llama? Dieresi Yo sé Dieresi, eso viene antes del 9 Dieresi Eso le ponen una máquina a la gente Que asupan los riñones Exactamente Asupan los riñones Le ponen una máquina a eso Y después Sí, sí, sí Le sangran los No, ¿pa qué? La vaina de atrás Los quiñones La vaina de atrás Plácida Plácida ¿Qué es diérex O crema? ¿Cómo es? Dieresi No, no, es que es por los piñones Que uno tiene atrás ahí Que se le tranca ¿Sabes? Le ponen una máquina sustituta Y le bombean una vaina por adentro Pa' que bote por... ¿Sabes? Se cambian la sangre ¿Quieres ser el primer... No, señor El primer niflando Vecino Le ponen... Le hacen la traslación No pipí Se lo cambian por adentro No Le hacen la traslación La traslación de la sangre Y la tratación Vamos a hacerlo así Margaro Ajá ¿A qué se llama bien? Oiga eso Venga acá, profesor Pero ya le han dado como 10 conceptos Y todavía yo la siento que también Para qué insistir, ¿verdad? A mí no me extraña Y usted la sienta que también Porque usted es tan animal como ellos Sí, pero... No, Pablo Yo lo que yo quisiera es como desestimar La capacidad de mis compañeros Bien Porque entonces yo entraría en competencia Y tal vez se vería Eso traería un poquitito de resentimiento Usted ve O sea, que usted quiere mantener el mismo nivel de... De... De creativismo De sus compañeros Sí No, pero no puede, ¿no? Él tiene más Porque hay un refrán que dice que la unión hace la fuerza Si ellos lo dijeron Yo... Vería un ápice en mí Si yo contestara Corrobora, corrobora Vería un ápice en mí ¿Qué es un ápice? Es una forma de una muerte Es en lo que no le importa No, hombre Ápice es... Con lo que... Hay ápice y el ápice Mira, el animal no se dice ápice Dice óbice Bueno, lo que pasa es que hay palabras que tienen dos distingantes Óbice ¿Qué hay palabras que se distinguen con dos distingantes? Margaro, ya cállese Y voy El perro va a coger vuelta el cerebro No lo force más No lo force más Yo sé Ápice y vórtice Lo único que tienen en común ápice y vórtice Es que son esdrújulas Pero no tienen más nada Y mire, no se dice no force Para que no se force él Para que no se esfuerce Ay, pero lo vamos a discutir por una U Sí, estaba todo lo que va Ya, yo voy a ver Le estaba saltando un piñón ¿A ver? Sí ¿Por qué? A la piscana Vamos a hablar sobre las viernes Usted por casualidad no ha visto algunas palabras escritas que tienen dos punticos Encima de una letra U Que va después de la letra G Eso no se usa ya No la ha visto Es un error de imprenta Es un error de imprenta Ahí sí yo lo he visto en un guento Ni la CH ni la N ¿Eh? Ni la CH ni la N ¿Qué? Ni eso Ni la doble L De palabras que sean ya desiciadas Eliminado Yo lo he visto en un guento Esos dos punticos Exactamente Porque G-U-E Ajá Hay que poner viernes Y G-U-U-E G-U-E No es un movimiento estudiantil del agua ¿Eh? Y G-U-E No es un movimiento estudiantil Le doy ejemplo, por ejemplo Guivia, ¿verdad? Guivia Guivia Y Guava Y Guava Y Sándwiches No lleva Y Guilamo lo que lleva es leche A casa Escriba No, no escriba nada Porque usted no sabe No escribo, venga Escriba un guento Un cuento Un cuento mentol ¿Qué pasa? Escriba un cuento Un cuento Como si fuera una Un uno Cuento Mira, la cosa lo puso malo a este La comida Un qué, ¿qué va a escribir? Un cuento A Margaro le cayó un pastelito en el cerebro Le pegó, le pegó Escriba tú para yo ver No, no, demuestra a Igordo Demuestra que tú puedes Demuestra Igordo y tú Y yo Mira, mira, mira Le falta la H, profesor No se va a llevar a H ahí Pero... Un cuento es con esto Sí, afirmativo Sí, pero eso es la que Cuando usted lo escriba solo Usted lo pone Pero cuando yo lo escriba Déjeme lo sin Pero hay que dividir Pero es que lleva una H ahí ¿Por qué tú se la quitas? Es que la H no Un cuento es sin H Y ahí ya va M Antes de estar ahí de G no a M No ¿Este no va a hacer mal nadie? Para que uno se vuelva loco Guivia Sí Ahí no se puede ir ¿Por qué? O sea, la gente hace Tu necesidad en el mar Donde quiera Tengo un submarino Donde quiera Encuentran dos vasos sabios Allí en Guivia ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice ahí? Guevara ¿Eh? Ahí no dice No es de Guivia Guevara Gusto Perú Pechuga Pedigüeño ¿Cuál de esas palabras Lleva diéresis? Guay Pingüino Esta no es Atún ¿Eh? Esta no es Guevara no lleva diéresis Porque la E no se pronuncia Ballena La U Ballena Ballena Es bacalado 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 Bálsamo ¿Tú sabes cuál no lleva? Bolivia No lleva tampoco Mi marido Se salvó La diéresis Se usa La diéresis Se usa Para indicar Que la U Se pronuncia Pero únicamente En los grupos G-U-E Y G-U-I Eso es la obsesión del idioma ¿Cómo es? Obsesión Esas son obsesiones Eso es un accidente La gramática De que Marelo 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 Guisar Guisar ¿Lo lleva o no? Guisar Sinto guisar No lleva Acento Digo no lleva diéresis Porque Ahí no suena la U Si el aceite está caliente Y sale con Z O con C Guinda Y guin guin Tampoco El gran guin guin Guinda No lleva diéresis Porque la U No suena Y guaguanco Como Guevara Que no lleva diéresis Porque la U No suena Pero en el caso de Guivia Ni gato Gato Porque pertenece al grupo G-U-I Guerra No lleva diéresis Y San Luis Si San Luis Lleva diéresis La luz La luz Ahí No porque como Guerra Queda encima para allá de San Luis Usted ve Si Y Bayaguana Y la red de Marín Baby dueño Lleva diéresis Yo mismo lo voy a ir contando Baby dueño Malagueña 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 No lleva diéresis ¿Por qué? Porque no suena la U No Malagueña Pero tú dijiste que Malagueña llevaba ¿Por qué Malagueña no lleva? Porque ¿No se dice Malagueña? ¿Por qué no? Y cigüeña Díye cigüeña Cigüeña Lleva diéresis Y aguacate Y aguacate ¿Eh? Cigüeña Cigüeña Águila ¿Eh? Águila No muy bien Pero águila no lleva Ajá Eso es lo que yo digo Que no lo lleva Se la pega Cigüeña ¿Debiera llevarlo Pero no lo lleva? ¿Cómo? ¿Elefante? ¿Debiera llevarlo Pero no lo lleva? No ¿Debiera llevarlo? No lo lleva No sé si se dice debería Cigüeña Cigüeña Y aguacate Y aguela Aguela no existe Que no Que no Usted dijo guante La de está viva Guante ¿Guante lleva diéresis o no? En las agajas No, el que lleva El que lleva guante Era Guigui El que lleva es aguela Era Guigui El que llevaba guante Día que no Guigui No Guigui llevaba guante Pero guante no lleva diéresis Porque pertenece al grupo U-A U-A ¿Qué pasa? Ya yo llevo dos marinazos Díselo tú Cárate a tu mesa Cárate a tu Pídelo hoy Escúchalo mañana Tócalo tú mismo ¿Qué pasa? Llevo dos marinazos ¿Qué marinazos? Ya han pillado dos marinazos Tócalo tú mismo Escriba Y Guicho lleva diálisis Guicho lleva diálisis Bueno, si se le dañan los riñones Escriba Señor Yo no lo escribí ¿Tú sabes qué? ¿Cómo no voy a hacerlo escribí? Señor ¿Tú eres de esa gente? Usted 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 Señor Es con respeto, sí Pero en todo caso Ahí falta una letra No, porque eso es Buda La arte El vídeo es el del tratamiento Y ahora Escribame Señor During A No, porque eso es Perdona